Hola. Hola, querido. ¿Qué pasó? La operación comenzó. ¿Entonces ya hablaron con el banco? ¿Quieres tomar algo? Solo agua. ¿Me da agua, por favor? ¿Te ha estado llamando? Todo el tiempo, pero estoy evitándolo. Ahora seguro nos atacará. El daño ya está hecho, Meltem. ¿Qué más puede hacer? Solo puede hablar. Ya no hay ningún vínculo. Querido, Meltem quiere quedarse con Gallé por un tiempo. No. Nos vamos a Estados Unidos. Papá, yo no puedo ir. Tengo exámenes. Perderás un año. No puedo dejarte aquí. No lo haré. Pero yo... Ningún pero. Me escucharás. Nos iremos de aquí por un tiempo. Luego podemos pensar en un plan futuro. No digas que no, Meltem. Tu padre tiene razón. Y yo no quiero que te quedes sola por ningún motivo en Estambul. Tu padre dice que no nos pueden hacer nada, pero no estoy tan segura. Espero cualquier cosa de esos hombres. Gracias. avimp환け. T61. Tijuana no es el tiempo. Tijuana no es el tiempo. Tijuana. Tlamation. Tijuana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!